Tenemos una noticia que yo espero que tenga resultados positivos. Hemos estado en espera de este acontecimiento durante muchos, muchos meses y en este momento se está dando a conocer y está Marcos y Polito en espera de que los detalles sean más amplios. Por lo pronto, ¿qué fue lo que sucedió en la madrugada? Pues ya confirmado oficialmente, esta madrugada fue detenido Servando Gómez Latutan, allá en Morelia, Michoacán, en un operativo realizado por elementos de la Policía Federal. Y nos confirman, fuentes de la Policía Federal, de que ya es trasladado hacia la Ciudad de México, o sea que ya viene en camino. Y también se espera en breve conferencia de prensa para que oficialmente se conozcan detalles de la captura del líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios. Inicialmente se había mencionado que fue detenido en la sierra de Tumbiscatío, pero ya luego se aclaró que fue capturado en la ciudad de Morelia sin realizar un solo disparo. O sea que en un rato más ya se van a conocer más detalles, pero oficialmente fue detenido Servando Gómez Latuta, líder de Los Caballeros Templarios, esta madrugada, allá en Morelia, Michoacán. ¿Quién va a ofrecer la conferencia de prensa? No lo han mencionado, nada más que en breve conferencia de prensa. Es que, pues dada la magnitud del personaje, hay que esperar si... Seguramente va a ser el titular del Consejo Nacional de Seguridad para conocer detalles. Vamos a esperar y a estar al tanto de... ¿Fue él solo? ¿No sabemos todavía si hubo otras personas detenidas? Ya se hizo esa pregunta, la respuesta es de que no hay detalles hasta más al rato. Solo confirman que fue detenido Servando Gómez Latuta y que ya viene en camino hacia la Ciudad de México. Pues ojalá esto sea positivo, que cambie la situación para el estado de Michoacán y para toda la zona que estaba afectada por estos grupos. Este, la falta de captura de la tuta afectaba la credibilidad de absolutamente todo lo que se decía sobre la seguridad en Michoacán. Se dejaban algunas cifras, se presentó el caos y el conflicto con las guardias ciudadanas del estado, cuando una serie de cosas y los reportes de inseguridad seguían. Entonces, parecía que no se había avanzado nada, a pesar de toda la movilización. Esto ya es un paso infirme y le da credibilidad a las acciones del gobierno en ese estado. Sí, ojalá también se dirijan a sus lugartenientes, que son varios y conocidos. Sí, porque desarticular el grupo no es nada más quitarle la cabeza, porque seguramente tiene asesores en primero, segundo, tercer, cuarto grado, ¿no? Sí, efectivamente ellos no actúan ni operan solos, generalmente traen lugartenientes y saben que en el momento en que falte la cabeza, cuáles son los movimientos que tienen que hacer. Eso considerando que realmente se comportaran como caballeros templarios, ¿no? Pero no lo son, y la lucha al interior de estos grupos por el poder es cruenta. Puede haber muchos movimientos, puede haber bajas importantes, pero lo que menciona Mario es básico. Es él y sus lugartenientes, porque la pugna se puede dar entre sus más cercanos, pero si estos desaparecen, entonces va a ser más abajo. Y sin contar con que hay otros grupos que también están peleando la plaza. No era el único, pero sí era de los más importantes, de los tres originales fundadores, que después se abren en caballeros o en la familia o como sea, pues era el que faltaba. Era el que faltaba, y creo que esto es un excelente golpe, que puede repercutir no solo en la seguridad y en la tranquilidad de los habitantes del estado de Michoacán, sino a nivel nacional, y vuelvo a lo mismo, imagen internacional. Eso es muy importante. Y lo interesante va a ser también ver qué otros videos tiene guardados, qué otras autoridades están involucradas en todo lo que ha sido su organización durante todo este tiempo, y que es algo que le sirvió para poderse manejar a sus anchas durante meses y meses y hacer maniobras, involucrar a gente importante. Entonces, a ver si queda expuesta otra vez o esta vez gran parte de su videoteca o todos los documentos o pruebas que tenga de estar asociado con otras personas del gobierno. Él ya había hecho una declaración declarándose, bueno, señalándose casi derrotado. Te va a pensar lo que a mí ayer. Entonces, había dicho que, pues estaba en receso su actividad y que buscaba el bien de Michoacán y de su población y demás. O sea, como que sí andaba ya asediado y de asalto de mata. Pero, y es bueno también que lo hayan capturado vivo, porque luego, pues muertos desaparecen los cadáveres y no se sabe y no hay forma de extender o de avanzar más allá la investigación. Sí, considerando que él ha hecho alarde de tener bajo su control a muchos personajes en el estado de Michoacán, sí es muy importante que se tenga vivo para poder extender la red de detenciones y para saber quiénes más estaban tan metidos en este asunto. O intimidados, o cooptados, o de plano cómplices, ¿no? Sí. Ahora, algo preocupante es lo que ha sucedido en otros casos, que al caber uno de los líderes de estos grupos de delincuentes, entonces empieza, tú lo señalaste, la pugna entre los que se creen con derecho a dirigir la zona y que eso empiece a dar. Pero vamos a tener la esperanza de que después de un año de que las autoridades federales han estado trabajando intensamente en la zona michoacana, que hayan tenido ya la oportunidad de desarticular algunos de esos grupos. Podría ser, podría ser que tanto en este momento a nivel de liderazgo como en la base o en la línea intermedia, sí se haya logrado captura. En algunos grupos son los hijos los que heredan, pero aquí el hijo está detenido, cuando menos el que era más visible, el que se exponía más, dado su gran ego para presumir todo lo que tenía. Fue muy visible para las autoridades. Pero yo creo que la verdadera lucha va a ser entre el grupo, que se abra, se formen dos grupos, o que se unifiquen de acuerdo a la estructura misma del cártel para enfrentar a los otros. Porque los otros, al saber que detuvieron a la tuta, vienen con todo por la plaza. Recuerden que es uno de los estados más ricos y en donde el contrabando y el saqueo de mineral, de muchas otras cosas, se ha dado. Entonces es una zona muy rica. No es nada más el narcotráfico. Eso ya fue, eso fue la base. Y de ahí se abrió como un corporativo. Y los grupos van por todo lo demás. Y recuerden que los vecinos, los de Jalisco, estaban presionando mucho por penetrar. La gente de Nacho Coronel. Tiene el campo abierto ya. No hay figuras en el ámbito michoacano. Ya no. Y si no se actúa también contra este grupo, pueden llenar el hueco que hay. Hay que recordar que las autodefensas, por lo menos en declaraciones que hizo el doctor Mireles, es que ellos habían empezado a luchar con un grupo, después con otro, después con el de Jalisco, el nuevo... Nueva generación. Nueva generación Jalisco. Y que no terminaban. Cuando no era uno, llegaba el otro. Y en un principio, cuando surge la familia michoacana, ellos habían tratado de llevar las cosas en calma, pero la violencia y el monto de las extorsiones había ido en aumento según querían los grupos apoderarse de la zona. Entonces, no es una zona fácil ni es una zona de fácil control para las autoridades por todos los intereses que tienen diferentes organizaciones delincuenciales. Hay que recordar que la familia migró, sobre todo a Mancalpan y a Escatepec. Bueno, tenemos en el Distrito Federal, por lo menos el crimen de aquel de la Jusco, ¿recuerdan? Ese estuvo firmado por la familia michoacana. Así es. Entonces, ellos migraron ante el cambio de la tuta, se alejaron del Michoacán, invadieron el Estado de México. Entonces, está ahora la pelota, como se dice, en la cancha de Jalisco y del Estado de México. Está en el centro de la cancha, y aquí el lograr tener la pelota de su lado, dominarla, va a generar muchas muertes, va a conllevar sangre, inestabilidad, miedo. Pero espero, de verdad, que sea nada más entre los grupos de delincuentes, que no afecte a la población, que no haya bajas colaterales, víctimas colaterales. Y vamos a esperar a ver también qué dicen en la rueda de prensa. Por la cuestión de la manera en la que lo capturaron, me llama mucho la atención que sin un solo disparo. Entonces, probablemente no estaba acompañado. Esperemos que hayan capturado a mucho más personas que trabajaban con él, pero sí es como un detalle que me llama la atención. No, porque han estado trabajando grupos de inteligencia que, a diferencia de otros casos, que ha sido circunstancial el encuentro, que ha sido por un pitazo. Yo supongo que en Michoacán han estado trabajando grupos de inteligencia que han estado siguiendo la pista durante muchos meses, y han encontrado el momento preciso, porque era muy importante lo que señaló hace un momento Mario. Que lo detuvieran con vida, para que no quedara ninguna duda de su detención y de que estaba allá. Y también es importante que, bueno, ellos siguen dos estrategias para ocultarse. Una es en lugares remotos y rodeados de guardaespaldas y demás, en mansiones inexpugnables. Y la otra es mezclándose con la gente. Claro, siempre se ha dicho que el mejor lugar para que nadie te vea es donde te ven todos. Claro, pero además él sabe que de estar en medio de la gente, posiblemente no actuarían a plomo y sangre, porque la población se vería en serio peligro. Hay que recordar que recientemente hubo un cambio importante. El comisionado se fue y el ejército llegó. Un general, un general gurrola, que se hizo cargo hace un mes. Efectivamente, y aquí la inteligencia es la que pudiera ser quien obró y quien tomó el control. En el caso del Chapo, que el Chapo es el Chapo, no hubo un solo disparo. ¿Tampoco? Nada, nada, a pesar de que él tenía armas en el departamento, que tenía uno de sus cercanos ahí, dormía en el departamento y estaba armado, no se disparó. Eso es actuar con inteligencia, pero no es el que no te disparó para no matarte. Es decir, tengo todo un operativo, te fui cercando, porque desde la hora en que detuvieron al Chapo, lo atraparon en ropa interior, en paños menores. Totalmente. Eso te habla de inteligencia aplicada y de que hubo una investigación seria detrás de esto. Y en el caso de la tuta también. Pero creo que fue el cambio de autoridades en donde le dijeron adiós al comisionado, bienvenido, señor general. Y él, con todos los recursos que tiene, y sobre todo con la disciplina y la, no solidaridad, la confianza en sus subalternos para que no se filtrara la información, pudo dar como resultado esto, ¿no? Sí, porque recuerda que el Chapo tenía ya de escape. Plan B. Tenía un plan B, una serie. Casas, ¿no? Laberintos. Laberintos para salir huyendo. Sí. Pero no quiso. No quiso. No quiso. Sino que estaba cansado. Sí, y yo también creo que llega un momento que independientemente de la actividad legal o ilegal que tengas, te cansa. No es solo el cansancio. Entregarte a las autoridades es un seguro de vida. Cuando ya sientes que los otros grupos, o los líderes, o dudas hasta de tu gente, y que corres peligro, te pones a salvo. El lugar más seguro para estas personas que tienen tanto dinero puede ser la cárcel. Porque nombran gente, traes escoltas, tienes la posibilidad de hablar con tu familia, tienes visita conyugal, tienes visita familiar. Los tratan como visitantes, como huéspedes privilegiados. VIP. No es cualquiera que tiene que ir a la frente. No, no, la misma población del reclusorio se inquieta ante la llegada de un líder como ellos. Y se inquieta, por un lado, porque teme que se endurezca la autoridad en cuanto a permisos, disciplina y todo. Y por otro lado, teme que haya la amenaza de matar a este líder y se convierta en un caos. Pero muchos se disciplinan y sacan muy buen dinero. Porque desde la fajina, la tarea que le asignen, lavarle su ropa, plancharle su ropa, prepararle la comida, probarla antes que ellos. Sí, todo eso tiene una propinota y el dinero se excluye. Porque no solo tienen enemigos en el gobierno o en las áreas policíacas, tienen enemigos en sus propios grupos de delincuentes, que es lo que está sucediendo en Tamaulipas, que no han podido controlar la pugna entre grupos, la pugna entre carteles que es... La lucha por el poder total, el control del Estado. La lucha por el poder total, el control del Estado. Y precisamente en Michoacán, ¿no? Sí, sí fue. No recuerdo el nombre, pero... ¿Nasario o El Chango? ¿Nasario? No, fue Nazario. Lo dieron por muerto. Y a la mera hora no estaba muerto. Andaba de fiesta, pero cuando lo matan, sí exponen su imagen. En el primer muerto no, nada más dijeron que era él, creo. Sí, que ya habían comprobado. Y en otros casos hubo necesidad de sacar archivos de diferentes para tratar de que la gente creyera que efectivamente se trata como el de los Zetas, el Zeta, el 41, el 40, el 30. El 42, ¿qué sabe? El que fue muerto en el norte del país. Entonces, siempre quedó la duda de qué hubiera sido. Y es una diferencia con las estrategias que se están aplicando durante este sexenio. Sí, ojalá y pueda haber. Ya sé que ya no es la práctica, pero ojalá y se le permitiera hacer algún tipo de declaración. Yo creo que es muy difícil con él, principalmente. Es un hombre tan protagonista, tan exhibicionista, tan bocón. Y no sabemos, como mencionó Liliana, muy alto, no sabemos, como mencionó Liliana, qué videos o a quién puede comprometer. Entonces, tú como autoridad no puedes exponerte a que este hombre dé la cara a los medios o a la prensa, porque no sabemos, verdad o no, va a sembrar la duda en la población cualquier declaración que haga. Claro. Entonces, lo más conveniente es que no, que haga su declaración, que arrenda su declaración y ya. Porque si dice fulanito, sutanito y perenganito, me protegían y les pagué medio millón al mes, nos va a dejar la duda.